Hoy el equipo se ha venido aquí a Pelayos de la Presa, vamos a ver si conseguimos información de qué artilugios utilizan este grupo para controlar las pulsaciones, la cadencia, la ruta, todas esas cosillas. Mi amigo Garmin, tecnología la justa, muchos años y ya me conozco. El pulsómetro, no llevo nada. Un catelle, cuando veo que voy jaleando como un perro ya he llegado a mi tope. ¿Te ha gustado la ruta? No, no me ha gustado nada. Una mierda ruta, de verdad. Venía aquí para esto, no me jodas. Ha sido muy bien. Claro. Una respuesta. Digo que estaban un poquito mal los senderos. La ruta, una ruta completa, una ruta que hemos hecho varias veces y que nos encontramos con que hay muchos caminos que han cortado. Que han cortado además sin mucho sentido. Entre Filomena, el apilar los troncos para que no pases por mi terreno. Pues algunas zonas hemos tenido que esquivarlas, se han hecho muy lentas. Ruta de 10, muy bien. La has disfrutado. Muchísimo, muchísimo. Me ha gustado toda esta. Las bajadas espectaculares. Alguna, el problema que tiene es que se nota que van motos o que van e-bikes, que tiene unos surcos bastante importantes. Pero todo completamente bajable. Me gustan todas las marías. Ah, pero hablamos de ruta. Sí, hablamos de ruta. Ah, pues también me ha gustado. Buena ruta, muy buena ruta, muy divertida. Tienes que ver la cantidad de aparatitos que hay para controlar la salud de uno. Tienes desde los de muñeca, que te controlan las pulsaciones en la muñeca. Luego las cintas que llevas en el pecho para controlar las pulsaciones. Luego tienes los potenciómetros para controlar la potencia que estás utilizando en las pedaladas. El de nivel de cadencia. Luego el GPS. O sea, una variedad increíble. Dinos, ¿qué utilizas tú para controlar tu estado físico durante el trayecto? ¿Pulsómetro? ¿Pulsómetro? ¿Solo el pulsómetro? ¿Pulsómetro es lo único que uso? Lo llevo con el GPS. Bueno, pulsómetro, luego ya sea GPS. Ahí veo las pulsaciones que llevo. Y bueno, guay. Y poco más, poco más. Y luego no lo miro, lo llevo a la pantalla y no lo miro. Oye, estaba mal destrozado. Mi mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Garmin. Garmin. Mi amigo Garmin. ¿Y ese te da las pulsaciones y todo? Y el reloj que llevo. ¿También? Pero lleva cinta y... Aparte llevo la cinta también. Joder. Pero la curiosidad es, tú te estás mirando todo eso. Luego lo miras a ver cómo va. ¿Sí? O lo mides y lo guardas y... Con el sensor de cadencia, con el sensor de velocidad. Joder, macho. Con el... Luego la bicicleta de carretera con el potenciómetro. Una cosa que estoy haciendo ahora es el recovery, el recovery casero. ¿Qué es eso? Recovery casero, cuando te metes mucha caña, tienes que tomar recovery, glutamina, estas cosas. Y como leí que plátano, galleta maría y leche, pues yo lo que hago es... me lo mezclo así... Todo junto. Todo junto. Acuérdate de suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo vídeos como este. Si te gusta. Pulsómetro. No, pulsómetro yo no, tío. Potenciómetro. Yo conozco mi cuerpo. ¿Se nota hace falta? Cuando subo, cuesta arriba, me aumentan las pulsaciones. Y cuando bajo, me relajo. Y además rima. Te pases o no te pases. Claro, y además mirando la cámara, que si no luego no... Sí, señor. Pero no hay pulsómetro ni nada, tío. Lo que es el instinto. El instinto. El instinto. Tecnología la justa. Lo único que controlo es que ya son muchos años y ya me conozco. Y no necesitas ningún aparatito. No llevo ni pulsómetro, en el caso que le tengo, pero nunca me le pongo y nada. O sea, yo ya me conozco. Ya está hoy bien. Me conozco y de momento no voy mal. ¿Vas a vida o muerte? No, a vida o muerte no. Voy a vida. Y no sabes cuántas es tu máximo de pulsaciones ni nada. No tengo ni idea de esas cosas. Y no sé qué aparatitos lleva aquí mi colega. Esto. Esto. Aquí falta. Y aquí falta algo. Y no sabemos el qué. La cámara. Lo que utilizas para las pulsaciones. El pulsómetro. ¿Y lo llevas puesto? Sí. Y luego miras a ver si te ha ido bien o no. Nunca lo he oído. No, 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 no. Me va a salir la máquina. ¿Y qué más aparatos usos para montar en bici? El pulsómetro, el potenciómetro. Los huevos. Tengo un móvil viejo donde le cargo el Orux Map y utilizo los mapas del topográfico nacional. Es que eres macho muy... He intentado utilizar el Garmin, pero no me convence. Y donde esté un mapa topográfico, yo... Porque cuando tienes que buscar, venga, ¿por dónde atravieso yo por aquí? Que el camino está cerrado. El Garmin no te vale para nada. El topográfico te dice mucho. No llevo nada. Depende de cómo vaya al delante, así voy yo. ¿Sabes? Siempre a su ritmo. No pasa nada. No, porque suelo ir detrás de ti. Bueno, entonces no tienes problema. Llevo un Catelle con ocho funciones inalámbrico. ¡Hostia! ¿Eso para qué sirve? Esto y con luz. Pero la luz para la nocturna. Y esta es toda tu tecnología, ¿no? Toda la tecnología. El resto pata. No llevo ni móvil. Llevo solamente GPS. El GPS. Y un Garmin, un Dakota 10. Que es súper fiable. Va con pilas. Cuando se acaban le pones otras. Y no es, ¡ay, se me acabó la batería! ¡Ay, no sé qué! No tienes ese tipo de problema. Pues coño, ¿y cómo controlas las pulsaciones? ¿Cómo sabes que no te estás pasando de vueltas? Cuando veo que voy jadeando como un perro ya he llegado a mi tope. Y paras. Y paro. Y no me hace mucha falta el pulsómetro. La verdad es que es necesario. Un potenciómetro, por ejemplo, me parece que puede no ser necesario, nada por el estilo. Pero el pulsómetro sí que es necesario, sobre todo a ciertas edades. Y luego mira, te voy a enseñar una cosa. Este reloj. Este reloj, mira. Este debe de tener desde que yo tenía 12 o 15 años. O sea, este reloj no tiene ni la marca. Pero la marca era un... ¿cómo se llama? Era un calipso, uno de esos que me compré. Porque tenía la hostia. Y le tengo un cariño y lo tengo solo para que me dé la hora. Porque todo el mundo dice, joder, ¿qué llevas ahí y tal? Pues no, este no es un Garmin de estos de muñeca, nada por el estilo. Da la hora y poco más. Tranquilo, íbate. Te protejo del monseñor que viene detrás. ¡Gracias! 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 En el enlace de aquí arriba te dejo todas las rutas que estamos haciendo. Una lista completita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.